Hola amigos de Ideas de Negocios, hoy me encuentro con Klaus Hermann Finder, él es presidente de la revista Ganar Ganar y ahora también presidente de los premios, de la 19ª edición de los premios Ganar Ganar. ¿Cómo estás Klaus? Muy bien Miguel, muchísimas gracias, muy contento. ¿Qué hacen estos premios, qué reflejan, qué muestran para la sociedad? La revista Ganar Ganar justamente está cumpliendo también el día de hoy 20 años y al ser una revista especializada en estos temas, justamente lo que premiamos son los mejores contenidos a temas de investigación, de artículos, de eventos, de informes de sustentabilidad, de entrevistas, de en fin, un sinnúmero de categorías que tiene la responsabilidad social y la sustentabilidad dentro de la gestión de las empresas para que se dé a conocer justamente las mejores prácticas de responsabilidad social y de sustentabilidad de las mismas. ¿Cuál es el principal alcance, el principal beneficio? Estos temas son temas de los que poco se hablan. ¿Qué crees que en estos 19 años de los premios sea el principal beneficio a la sociedad? Pues yo digo que sí ha habido un gran cambio, una gran evolución del tema de la responsabilidad social porque si bien antes se hablaba hace 19, 20 años de altruismo, de mecenasgo, de filantropía, ahora estamos en temas de responsabilidad social, de sustentabilidad, de ESG, Environmental, Social y Governance, o sea, sí ha habido una gran evolución y finalmente en nuestro caso como México, como revista especializada, pues siempre hemos estado cubriendo lo que ha estado pasando desde hace 20 años en la materia y justamente las alianzas ganar-ganar entre el sector privado o el sector lucrativo y el no lucrativo junto con fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, de qué manera las empresas son contraparte para lograr este bien común. Tenemos una categoría prácticamente nueva que se llama responsabilidad social gubernamental porque sentimos que necesitamos que esta responsabilidad social y sustentabilidad también impregne a las autoridades y que finalmente tomen la Agenda 2030, tomen principios universales de responsabilidad social y sustentabilidad en la gestión gubernamental y hoy se va a entregar un premio muy interesante a esta secretaria de Estado que viene. También tenemos otros premios en donde nos va a acompañar el presidente de la Coparmex, también Ciudad de México, por temas que tienen que ver justamente con esta reactivación económica con sentido social que está buscando la Coparmex. ¿Cuál sería tu mensaje para la audiencia? ¿En dónde podemos saber más de la revista, de los premios? ¿Cómo nos podemos informar? Pues miren, lo más sencillo es en internet www.ganar-ganar.com En Sanborns está a nivel nacional hace 18 años la revista y también obviamente tenemos más de 3.500 empresarios suscritos a la misma, se pueden suscribir directamente con nosotros en la página, están todos los datos o encontrando la revista están todos los datos para que la reciban en su casa o en su oficina con mucho gusto. Klaus Germán Finder, él es el presidente de la revista Ganar-Ganar y también presidente de estos premios, la décima novena edición de los premios Ganar-Ganar. Muchas gracias Klaus. Muchas gracias a ti mi estimado Miguel. Gracias por ver el video.